Seguí al accionar de fuerzas estadounidenses en el este de Siria, o en Siria, y la información oficial que dieron a conocer, o que dio a conocer el comando, era la muerte de uno de los dirigentes del autoproclamado Estado Islámico, el Daesh. Y eso debió ocurrir, según la información que dieron, este 7 de julio, es decir, antes del fin de semana pasado. El comando central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó que llevó a cabo este ataque con drones, el 7 de julio, en el este de Siria, en el cual mató al líder del Estado Islámico. Según el comunicado, se utilizaron drones MQ-9. El líder abatido dirigía las operaciones en el este de Siria. El ataque con drones y la eliminación del líder del autoproclamado Estado Islámico, Usama Mujayir, se consideró un golpe importante contra la organización. También se afirmó que esto interrumpirá y debilitará la capacidad del Estado Islámico para planificar y realizar futuras acciones. Veremos. Sin embargo, se desconocen los detalles exactos sobre cómo las fuerzas militares estadounidenses confirmaron la identidad del líder terrorista abatido. Se destacó que no se reportaron víctimas civiles en este ataque.